hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a este canal bueno voy a aprovechar este vídeo que es como un pequeño debate en un diálogo muy interesante que lo voy a aprovechar para hablar un poco sobre el alma yo hablado muchas veces aquí del espíritu también mencionado habla un poco acerca del alma pero no un vídeo como tal dedicado al alma y este va a ser el vídeo donde vamos a estar reflexionando sobre esa esencia de nuestro ser muchos me lo habían pedido así que bueno primero vamos a ver este diálogo y luego vamos a reflexionar sobre algunas informaciones acerca de nuestra alma qué es el alma qué función tiene cuál es el origen del alma bueno vamos a estar hablando un poco de todo eso claro pero yo creo que esa moralidad tiene que creo que las religiones nacen como un medio para controlar a la población de alguna forma para que no se descontrolen las sociedades no en el momento que tú no quiero que robes pues es más poderoso si crees en dios decirte si robas dios te va a castigar que decirte no pues vamos a poner a un policía que te va a perseguir que te va a encerrar o sea en sociedades anteriores donde no había donde no había tanto control o era mucho más difícil la religión es la mejor forma de tener a todo el mundo controlado para poder vivir en sociedad no o sea de conseguir que se comporte discrepo de ti bueno ahí están conversando sobre la moralidad dentro del tema dentro del tema religioso no de que bueno la religión ha servido para controlar de alguna forma el comportamiento negativo de la humanidad porque te dicen que si te comportas mal entonces dios te va a castigar eso quien lo enseña pues la religión entonces eso ha servido el análisis que hace acá el entrevistador para controlar a la gente para que limite su comportamiento con el miedo que le podría tener a un castigo de dios entonces esto dejaría a un lado pues esa libertad que podría tener la persona de tomar sus propias decisiones sean acertadas o erradas porque habría un dios controlador entonces bueno aquí se comienza a hablar de esa moralidad y de una guía o una ley interna que tiene el ser humano y pues que no necesitaría de nadie ni de religión ni de policías para controlar sus propias acciones sabemos que el mundo tiene sus leyes sus constituciones dentro del mundo religioso están las leyes también que son las leyes de dios que debes cumplirlas los mandamientos y dentro de las religiones si tú incumples estas leyes vas a un castigo eterno o si las cumples vas a ir al paraíso en el mundo si tú violentas las leyes tendrás problemas con la policía con el ejército irás preso irás a juicio y bueno todo eso tiene una consecuencia siempre estamos regidos por leyes externas que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y basado en eso pues el ser humano se desenvuelve en este mundo lleno de errores y aciertos en nuestros actos en el día a día así que aquí es donde cabe preguntarse dónde está el albedrío dónde está la ley original y eso está relacionado con el alma y es lo que vamos a estar reflexionando en esto cuáles son las sociedades que más han tenido controladas las personas el comunismo y el nacionalsocialismo eran ateas sí pero yo hablo en los tiempos en los que se crean las religiones cuando no sé estoy especulando yo creo que sí 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 pero lo cierto es que eso es otra de las cosas realmente la religión te libera o sea sólo cuando sólo pero también te dice lo que no tienes que hacer nosotros dice la moral y la moral está dentro de ti cuando tú dices es universal que asesinar a una vieja es malo nadie te lo tiene decir nadie ahí discrepo yo a ver bueno él habla de que lo que nos dice por dentro lo que está bien o lo que está mal es la moral porque aquí el entrevistador decía que quien nos dice eso es la religión lo que podemos y lo que no podemos hacer de acuerdo a esas leyes divinas que estipula el dios de acuerdo a la religión en la que usted esté y vemos que aquí en el diálogo pues en ningún momento se toca el alma o el espíritu o alguna dimensión que no es física que contengamos los seres humanos por dentro que realmente nos pueda guiar algunos relacionan esto incluso con la genética que hay alguna información en nuestra en nuestros códigos genéticos que nos guía para tomar decisiones y para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hay algo cierto que el señor decía aunque le llamaba moral pero el saber lo que está bien y lo que está mal está dentro de cada uno de nosotros nosotros sabemos lo que está bien lo que es correcto y lo que es incorrecto todos los días lo sabemos y él pone el ejemplo de asesinar a una mujer anciana donde te deben enseñar eso para que tú sepas que eso es incorrecto te lo deben enseñar en el colegio te lo deben enseñar tus padres te lo deben enseñar en educación superior en la universidad eso no es necesario que te lo enseñe nadie eso lo sabes aunque no hayas tenido educación aunque no hayas tenido ningún tipo de influencia religiosa hay una memoria hay una información hay una ley por dentro que te indica que es lo correcto y lo incorrecto y esto moral natural que te diga que es bueno no no que sea bueno pero que de forma natural probablemente es algo que se podría hacer y no no sé no te sentirías mal te sientes mal porque te lo han enseñado que está mal para poder convivir o sea si yo hubiera sido criado en la selva y de repente y yo quisiera una fruta y esa fruta la tuviera otra persona yo podría matar a otra persona para quitarle la fruta quedarme con la fruta y no me sentiría mal en ningún caso bueno le está poniendo un ejemplo hipotético de supervivencia donde él no habría recibido ningún tipo de educación ningún tipo de influencia moral y él basado en ese principio entendería que quitarle la fruta a una persona de forma violenta hasta acabar con su vida no tendría ninguna consecuencia ni ningún arrepentimiento ninguna reflexión en su interior y bueno algunos comparan esto con un comportamiento animal y no es lo mismo es decir aquí hay que explicar algo no porque se cree que los animales y los seres humanos somos criaturas iguales somos seres iguales y no lo somos yo hice un vídeo hablando sobre el tema de los animales sobre si los animales reencarnan tienen espíritu por acá les voy a dejar ese vídeo que me parece muy importante para aclarar ese tema y los animales no tienen el raciocinio no tienen un espíritu individual como nosotros los animales son seres vivos obviamente pero ellos funcionan por instintos y en el instinto y en ese espíritu colectivo que ellos contienen su albedrío no es igual al que nosotros tenemos ellos no tienen esa libertad de decisión como nosotros la tenemos nosotros podemos saber lo que es correcto o incorrecto porque por dentro hay una ley que está sujeta al alma y aquí donde ya comenzamos a hablar del alma esa ley nos indica el camino correcto nos indica cuando vamos caminando dentro de las leyes de la vida universal el alma nos va guiando y cuando nosotros nos salimos de esas leyes que vamos a tentar contra ellas ahí es donde sentimos algo por dentro que nos dice eso no es correcto no es una voz que te esté diciendo oye te vas a equivocar no es un sentir que nosotros podemos percibir de que nos estamos equivocando el animal seguía por instinto cuando el animal si es carnívoro devora a otro animal ahí no hay arrepentimiento ahí no hay esa percepción de que lo estás asesinando de que tendrás una culpabilidad de que tendrás un efecto negativo eso dentro del reino animal no existe por más que se vea trágico como algunos dicen de que no eso es muy trágico los animales dentro de los animales no hay odios no hay rencores hay instintos de supervivencia por eso el animal es un ser más básico que el hombre el hombre tiene instintos nosotros tenemos instintos de supervivencia de alimentación de reproducción pero además del instinto tenemos el raciocinio y además del raciocinio tenemos la lógica en el pensamiento tenemos la inteligencia eso no lo tiene el animal el animal sólo tiene el instinto y muchos animales tienen una inteligencia del nivel de lo que es un animal no estoy diciendo con esto pues que los animales pues haya que destruirlos o no importe no simplemente estoy diciendo lo que es la posición de los animales en la creación entonces no podemos compararnos con ellos porque son criaturas diferentes nosotros no nos movemos por el instinto siempre hay cosas que hacemos por instinto pero tenemos otras herramientas que nos colocan por encima como criaturas superiores y yo con esto pues no estoy menospreciando a los animales como muchos podrían interpretar no simplemente estoy dándole el lugar que cada uno tiene en la creación y punto es así aunque hay muchos debates animalistas pero bueno ya eso son cosas aquí humanas del desconocimiento y la ignorancia de lo que son las criaturas y los roles en la creación los animales fueron puestos en este planeta para convivir con nosotros para que nosotros aprendamos de ellos y ellos aprendan de nosotros y para que nos acompañen en este proceso ascensional los animales no reencarnan los animales no ascienden espiritualmente como nosotros porque son espíritus colectivos actúan por instinto y bueno así se desenvuelven en la naturaleza entonces el ejemplo que le está colocando aplica para un animal porque el animal al actuar por instinto si tiene que alimentarse de otro animal o si tiene que luchar con otro por su territorio o por la comida hasta acabar con el otro lo va a hacer y ahí no va a haber arrepentimiento de que hay acabé con la vida de otro animal ellos no tienen ese raciocinio ese sentimentalismo no lo tienen tienen otro tipo de sensaciones de sentimientos pero no asociados al tema que ellos están hablando que ellos no hablan como desde la moralidad pero realmente aquí se está hablando de una memoria interna que tenemos los seres humanos que nos guía y esa memoria es el alma la moral es algo que me han enseñado a través de mi educación no no la moral es tú sabes lo que es bueno o malo tú sabes que hay cosas buenas o malas independientemente de tu educación y además es universal de hecho esa es otra de las demostraciones filosóficas de la existencia de dios porque el amor ese es el alma lo que le está describiendo ahí que habla como moralidad es el alma realmente tal existe y es independiente de religión o de en nuestra versión instintiva en sí te pregunto desde el desconocimiento sí es decir asesinar a una persona desvalida sin objeto o sea sin fruta sin sabemos que está mal todo el mundo sabe que hay una persona desvalida que no tiene la fruta que tú te necesitas comer para vivir vale porque eso ya tenemos una persona más compleja una persona desvalida paso por allí la mato sin objeto sin necesidad eso está bien o mal todos en todas las sociedades desde el principio de la humanidad se sabe que está mal porque quién te ha dicho que está mal tú lo mora o sea entiendo que dice la moral que tenemos ya dios que está inscrita dios te ha puesto eso que se llama bueno él le llama dios que eso suena pues religioso pero realmente es la memoria que la creación ha colocado dentro de cada ser vivo para guiarlo para que siempre tengamos en nuestro interior la ley de la vida la ley original la ley universal por eso él dice que es universal en la galaxia más distante esas humanidades saben que atentar contra la vida de otra persona no está bien eso no existe dentro de los parámetros de la creación dentro de las memorias de la creación el hecho de atentar contra otra persona eso porque sucede aquí en esta humanidad porque nosotros descendemos de aquellas humanidades desviadas que se equivocaron que se alejaron precisamente esas leyes universales y además sufrimos una invasión extraterrena que bueno ha ralentizado nuestro proceso de avance por eso nosotros vivimos esas cosas aquí pero si usted tuviera la oportunidad de ir a otras humanidades donde nunca conocieron el error esto no existe estos debates morales éticos no existirían eso que nosotros vemos en las noticias a diario donde hay personas que atentan contra otros les roban acaban con su vida hay secuestros eso no sucede en otras partes del universo eso sucede aquí y por qué no sucede por allá primero porque bueno son humanidades que no conocieron el error no sufrieron una invasión negativa y además están conectadas a ese principio original toda la memoria de la creación fue condensada dentro de las humanidades dentro de las creaciones para que siempre tengan la guía de esa ley universal en el momento que vayan a tomar sus decisiones vayan a desenvolverse vayan a actuar vayan a hacer cualquier cosa vayan a crear dentro de la inmensa creación ahí está esa guía que siempre nos acompaña la ley natural y tú sabes que eso está mal el ser humano sabe que hay cosas que están mal y que están bien independientemente de la religión o sea que eso no se separaría de los animales entiendo porque yo cualquier gato por ejemplo casa casa por diversión y los mata y no se lo come efectivamente y eso y la libertad y puedes hacerlo cuando te encuentras una persona desvalida en la selva no tienes objeto y la matas sabes que has hecho mal puedes hacerlo puedes ejercer de tu libertad de una forma y de otra y eso es lo que nos distingue nos distingue que sabes que has hecho mal y que puedes hacerlo eres libre de hacerlo y las dos cosas la libertad y la moralidad están inscritas en todo ser humano independientemente de la raza religión o estado o en que hay en qué época hayan crecido y esos son los propios de los seres humanos propios de los seres humanos tú tienes libertad yo tengo libertad que no tiene libertad no tiene instinto funciona con instinto vale 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 pero claro en eso estamos de acuerdo ellos funcionan por instinto y él dice algo que me llama la atención no y que es cierto nosotros tenemos albedrío nosotros tenemos libertad nosotros sabemos por guía interior lo que está bien y lo que está mal pero aún así tenemos la libertad para elegir cualquiera de las dos tenemos la libertad para violentar la ley tenemos la libertad y el albedrío que no son lo mismo la libertad es el límite de nuestro albedrío la libertad es la totalidad en el universo se nos da una porción de libertad y dentro de esa porción de la libertad que tenemos nosotros podemos movernos con nuestro albedrío por poner un ejemplo se nos da un espacio que es un planeta planeta tierra que tenemos y ese espacio que se nos ha dado es la porción de libertad que tenemos dentro del universo para movernos en un planeta tierra y esa libertad se irá ampliando cuando desarrollemos la tecnología más adelante tendremos la libertad de visitar otras galaxias otros sistemas como ya lo han hecho otras humanidades que han venido aquí porque son más avanzadas en tiempo son más avanzadas en desarrollo espiritual y en tecnología esa libertad se irá expandiendo pero nuestra libertad en este momento se limita al planeta tierra pero dentro de este planeta tierra nosotros tenemos el albedrío para movernos como queramos entonces la libertad que tenemos es los límites de nuestro albedrío en el planeta yo puedo moverme para arriba para abajo puedo ir a un continente o a otro puedo ir a un país bueno ahora mismo pues estamos gobernados por un sistema que hasta eso le pone límites pero si no existiera esto pudiésemos movernos libremente por nuestro planeta tenemos el albedrío para hacerlo hasta que ya esa libertad se vaya ampliando en el caso de los animales ellos tienen su libertad su albedrío también pero es guiado por instintos que es diferente y el instinto les permite moverse dentro de lo básico no la reproducción la alimentación la supervivencia el tomar agua el poder correr el poder moverse de un lado a otro pero no tienen ese poder de decisión que tenemos los seres humanos que incluso nos podemos sobreponer o podemos más bien violentar las mismas leyes de la creación los animales no hacen eso aunque usted vea malos comportamientos en los animales ellos lo hacen porque replican en muchos casos el comportamiento humano por eso les recomiendo ese vídeo que hice donde hablé de los animales para que entendamos por qué lo hacen ellos no lo hacen porque sean conscientes de que lo estén haciendo ellos lo hacen porque aprenden del hombre que es una criatura superior y van replicando ciertos comportamientos entonces su libertad y su albedrío es completamente diferente es mucho más limitado que la libertad y el albedrío del ser humano nosotros tenemos un poder de decisión absoluto ellos no ellos seguían por instintos pero somos puro instinto también al nacer entiendo nosotros tenemos instintos tenemos instintos pero te puedes sobreponer a ellos pero los reemplazamos con educación supongo con la educación también te ayuda pero la libertad es la que te dice por ejemplo porque la gente se pone a dieta porque es libre de hacerlo si el instinto te dice come claro y sin embargo te sobrepones un animal podría no no es un buen ejemplo un animal no dice voy a hacer dieta el animal come por instinto no tiene ese raciocinio decir uy estoy gordo tengo que reducirle a la comida para estar mejor en forma no el animal no tiene ese poder de decisión el ser humano si lo tiene entonces vamos viendo todas las las diferencias y claro los animales aprenden cosas usted le puede enseñar cosas distintas pero ellos no son conscientes no tienen el raciocinio para entender al cien por ciento lo que están haciendo y porque lo haces por un bien superior eso es la moral pero es un bien superior que te han enseñado es un bien superior que tú crees que es bueno oye claro que perder peso porque me han dicho mis cardiólogo que o la rodilla o me encuentro muy feo por un bien superior fíjate es la moral y es la libertad y eso es lo que nos es el ser humano y ahora quien te ha puesto la libertad pero quien te ha hecho libre libre yo pues si tuviera que responder diría mi educación no o sea lo que me separa de mi instinto diría que es mi educación es quien quien decide en cada momento tú eres libre sí o sea soy libre de anteponerme a mis instintos eres libre de tomar las decisiones bueno sí claro eres libre de tomar cada una de las decisiones y eso es importante porque hay gente dice no no soy libre no mire tú eres libre prácticamente todos los días en todas te das cuenta de que estás ejerciendo y ante alternativas tomas una en esencia somos libres que hay un sistema que en este momento en este planeta nos esclaviza bueno eso es otra cosa por diseño somos libres y ese es el propósito del hombro universal y nosotros como seres humanos vamos en camino de convertirnos en ese hombro universal tenemos una libertad tenemos un albedrío para movernos en esa libertad y ahí podemos tomar las decisiones que queramos ahora mismo gobernado si por un sistema negativo pero en el momento que eso acabe ahí se romperán nuestras cadenas y podremos desarrollarnos y tomar las mejores decisiones porque ahora mismo las decisiones que tomamos son influenciadas por este sistema que nos bombardea entonces nuestro albedrío y nuestro poder de decisión si está influenciado negativamente entonces digamos que en este momento nuestra libertad está limitada no somos del todo libre no por diseño original sino por un sistema que ahora mismo pues ejerce control y puedes tomar alternativas que sabes que son malas nos ha pasado a todos tú sabes ves lo que es bueno y a pesar de todo eliges lo malo qué significa eso que por un lado tienes moralidad ves lo que es bueno y segundo tienes libertad elijo lo que es malo tienes alma el alma es la que determina esa decisión de hecho eso esa frase literal es de un escritor romano que se llama ovidio veo lo que es bueno vídeo meliora y sin embargo el hijo se deteriora ese cuerpo elijo lo que es malo interesante porque es la misma frase también está en la carta a los romanos de san pablo si esa esa carta que él dice es cuando pablo comienza a decir que hay una ley en su cuerpo su parte física pero también hay una ley en su espíritu él quiere hacer el bien pero sus miembros casi que lo incitan a hacer el mal a violentar esa ley él ve una ley en su espíritu y una ley en sus miembros entonces digamos que ahí es donde está la batalla diaria de nosotros no hay una memoria negativa que hemos grabado a nivel físico a nivel celular que nos incita a violentar la ley natural pero por dentro tenemos una ley que constantemente nos está diciendo cuál es el camino correcto y en esa lucha pues estamos absolutamente todos así que bueno muy interesante este diálogo porque si bien ellos lo plantean desde la moralidad del instinto y bueno todo el tema de los animales y también el poder de decisión y libertad que tiene el ser humano aquí de lo que realmente se está hablando es de el alma los animales tienen alma también ellos también son guiados por esa memoria universal pero la forma en que ellos toman sus decisiones son a través del instinto nosotros tenemos ese albedrío así que vamos a definiciones para comenzar a comprender un poco más lo que es el alma la definición que uno encuentra cuando hace la búsqueda es que el alma varía de acuerdo al entramado cultural y la perspectiva filosófica de quien haga referencia al término que se origina en el latín ánima alma ánima o espíritu esto también sucede y es que se suelen decir que es lo mismo el alma y el espíritu o también se tiene la percepción de que el espíritu es lo que se conoce como el alma o el alma es lo que se conoce como el espíritu a veces se invierten los roles de esas esencias de nuestro ser aquí yo he hablado por ejemplo que el espíritu es esa esencia que condensa nuestras memorias nuestras experiencias vividas lo que nosotros somos es el espíritu el resultado de nuestro trasegar de de todo lo que hemos vivido se condensa como memoria a nivel espiritual en toda nuestra existencia y el alma es la memoria que lo contiene todo es otra esencia de nuestro ser es una chispa que proviene de la misma fuente de la creación del mismo padre de las creaciones que fue colocada en cada creación y es lo que nos da existencia y esa chispa o esa alma contiene todas las memorias de la creación por eso el alma lo sabe todo y nos puede guiar en cualquier momento en algunas corrientes se dice que el espíritu es como si fuese el alma esa guía esa chispa del padre y que el alma sería lo que condensa nuestras experiencias nuestras memorias es decir simplemente es una confusión de términos pero el espíritu es lo que condensa nuestra propia identidad y el alma es lo que contiene la identidad de la creación la totalidad de la creación estos términos suelen ser utilizados como sinónimos alma y espíritu para nombrar a la entidad no material e invisible que poseen los seres vivos la etimología de alma señala el principio por el cual los hombres y los animales pueden moverse por sí mismos sin embargo con el tiempo el alma pasó a asociarse con la religiosidad y el misticismo eso también es cierto cuando alguien comienza a hablar del espíritu y del alma a no ese es religioso a no ese filosófico no alma y espíritu tenemos absolutamente todos y esto no es algo de religión esto es hablar de la esencia de nuestro propio ser de nuestra propia identidad sólo que bueno la religión se adjudicó la pertenencia no de estos temas suele entenderse el alma como una entidad no material que tienen los seres humanos así es el alma podríamos verlo como una dimensión energética pero yo diría que es una dimensión más esencial más pura está en otra dimensión el espíritu también es energía también es una energía que está en otra dimensión pero el alma es algo más puro más sutil mucho más sutil que lo que es el espíritu el alma sería la esencia de las personas aquello que forja su identidad se trata de un regalo de dios que hace único a cada individuo en el caso de los animales hay quienes creen que tiene alma y otros que consideran que se trata de una propiedad exclusiva de los seres humanos no los animales también tienen alma porque el alma es lo que determina la existencia de cada creación de que cada creación pueda tener vida y existencia es la chispa que lo mueve todo que lo origina todo el espíritu los animales también lo tienen pero es colectivo no es un espíritu individual como nosotros es diferente no obstante el tema del alma pues ha sido una creencia o incluso objeto de investigación por parte en su tiempo de la inquisición que llevó a condenar a muchas de sus víctimas por considerar que habían realizado ese acuerdo con el demonio es decir que habían vendido su alma al demonio el catolicismo señala que el alma es inmortal a diferencia del cuerpo después de la muerte el hombre llega a dios gracias a su alma que no tiene existencia precorporal ni origen material para el budismo por su parte no existe nada permanente todo fluye y se encuentra en cambio constante por lo tanto no hay un alma eterna y propia de cada individuo bueno las religiones mezclando verdades con mentiras porque el alma es eterna el alma siempre está es lo único que permanece antes de la existencia de nuestro espíritu ya estaba el alma el espíritu es el desarrollo de nuestra propia identidad y el cuerpo es aquel vehículo que vamos mutando en cada reencarnación pero lo único que se mantiene inmutable es el alma porque el espíritu se va transformando vamos acumulando en el memorias y va cambiando va cosechando experiencias pero el alma permanece intacta esa es la diferencia el cuerpo muere el espíritu tampoco muere el cuerpo sí y el espíritu ese espíritu que también permanece que es inmortal el alma es eterna y el espíritu es inmortal ese espíritu dentro de esa inmortalidad es el que va reencarnando en cuerpos mientras que el alma permanece cada uno de nosotros tiene un alma pero esa alma a diferencia del espíritu no es diferente como nuestros espíritus cada uno de nosotros tiene un espíritu con memorias que ha venido grabando y las experiencias son diferentes el alma es inmutable es eterna contiene las mismas memorias para usted y las mismas memorias para mí lo contiene todo porque si no imagínese si las almas fueran distintas esto fuera un desorden porque para unos el alma les dijera que de pronto quitarle la vida a alguien no está tan mal y a otro le dijera que sí sí está muy mal y ahí pues si habría un debate interminable pero la realidad es que esa misma memoria esa misma ley es igual para todos esto yo lo mostraba en algún vídeo el alma es la esencia del padre en nosotros esa digamos que es la definición más exacta es la esencia de la primera fuente de la creación la chispa una partícula de ese de esa primera fuente en cada criatura en cada creación el cuerpo va grabando las experiencias en cada vida que luego después de morir pasan a nuestro espíritu el espíritu se va llenando de esas experiencias vividas por eso necesita el cuerpo no porque el cuerpo es el vehículo que interactúa con todo el mundo exterior y a través de los sentidos del cerebro del corazón graban las células y toda esa información vivida al momento de la desencarnación pasa a nuestro espíritu que se va llenando de esas experiencias con cada vida es un recipiente no como lo vemos acá que se va llenando entonces el espíritu comienza a comparar sus experiencias con la información que está en el alma el alma todo lo sabe el alma sabe y es un recipiente no aquí en el símbolo que está absolutamente completo no le falta nada el espíritu compara todas las experiencias y él va midiéndose para ver si su obra se está pareciendo a la obra del alma esta es nuestra identidad y esta es la memoria absoluta de las leyes del padre y nosotros debemos ir midiéndonos para ver si nuestra obra nuestras acciones nuestras vivencias van encaminadas dentro de ese sendero de la ley aquí está la guía entonces el espíritu le pregunta al alma y el alma responde y te dice por ahí no es entonces aquí en nuestro espíritu hay memorias negativas hay memorias positivas y constantemente el espíritu va dialogando con el alma este diálogo se le conoce como la voz de la conciencia entonces la conciencia que emana del alma le va diciendo al espíritu por ahí no es y a su vez el espíritu que obviamente está conectado con el cuerpo físico traslada al cuerpo esa memoria y es la que nosotros podemos sentir entonces esa guía proviene desde el alma porque desde el alma y a través de la conciencia se nos guía y se nos dice si por ahí es o si nos estamos equivocando ahora imaginemos si no tuviésemos esa guía del alma esto sería un desastre no habría una guía interior que nos ayude que nos impulse no por el camino correcto y estaríamos permanentemente violentando la ley porque porque estaríamos sujetos a estas leyes perversas que no dominan además de esto hay una definición muy interesante que está dentro de las siete leyes del ascenso espiritual yo hice aquí un en vivo hablando extensamente de cada una de estas siete leyes que son las que condensan las verdaderas herramientas espirituales si usted contiene estas siete leyes las comprende y las aplica no necesita religión no necesita misticismo no necesita absolutamente más nada estas leyes lo contienen todo le voy a dejar el vídeo por acá del en vivo ese que realicé para que conozcamos un poco más a profundidad estas leyes que fueron entregadas a la humanidad desde hace casi 40 50 años por parte de hombres de las estrellas ellos nos dijeron vean aquí están las siete leyes del ascenso espiritual no necesitan más nada todo eso que ustedes hacen de religión de misticismo de filosofía eso lo que hace es atrasarlos ustedes comprenden estas leyes si las comprenden y las viven a conciencia su avance espiritual está garantizado entonces en la séptima ley nos dice que es la conciencia del ser soy dice por acá a partir de este momento cuando ya el hombre ha aplicado esas siete leyes y ha hecho un proceso de transformación ahí es donde se inicia el verdadero ascenso el ascenso final la elevación más alta del adepto quien se guiará ojo porque estamos hablando de la guía no de esa voz interior de esa memoria que nos indica cuál es el camino correcto cuando el hombre logra ese proceso de limpieza a través de estas leyes ya el ruido mental cesa ya la información externa que nos incita al error se detiene cesa porque porque hemos logrado el nivel para guiarnos sólo por el camino de su conciencia o de nuestra conciencia hemos afinado tanto ese oído espiritual que podemos escuchar con más claridad la voz que proviene del alma es una voz sutil que no grita que no te obliga hacer lo que tú no quieras hacer simplemente te aconseja pero esa voz cada vez en nosotros es más opaca porque porque estamos enredados con todo el bombardeo externo que permanentemente pues nos lleva por el camino equivocado pero en la medida que hacemos un trabajo de limpieza interna un proceso de limpieza en nuestros sentidos de nuestra mente de nuestros hábitos alimenticios de nuestros errores de todas las situaciones que nosotros hemos detectado que nos vienen atrasando cuando avanzamos en eso comienza a florar en nosotros con mayor claridad la voz de nuestra conciencia y es así no guía por el camino correcto la cual es una identidad indisoluble del ser conciencia y del soy conciencia vamos a ver qué es esto porque el ser y el soy que a veces pensamos que es lo mismo tienen a su vez cada uno su propia herramienta en sí mismos el ser que es la identidad lograda que es el ser entonces el ser es el espíritu por eso dice que es la identidad lograda como la hemos logrado a través de nuestras reencarnaciones las reencarnaciones van conformando nuestro ser es lo que somos como memoria hice por acá que esta memoria es conciencia del soy o sea que a través de esa memoria que es el espíritu nosotros nos comunicamos con el soy y el soy que es la esencia preexistente identificada en la luz como única del ser esto es el alma el alma es la esencia preexistente de cada creación es lo que somos desde el origen en el origen primigenio en la preexistencia de todos los universos ya existíamos pero no teníamos espíritu no éramos cuerpo éramos la esencia más pura dentro del padre la chispa que luego se expandió por el universo y se condensó en distintas creaciones cada chispa del padre se convirtió en un sol en una galaxia en un planeta en un universo en plantas en animales en seres humanos todas esas memorias se exparcieron y comenzaron a darle vida a todo lo que existe por eso cada creación tiene un alma y esa es la esencia de nuestra preexistencia surgimos de la misma alma del padre y nos trajimos obviamente una partícula una parte del que es la esencia preexistente identificada en la luz como única del ser es la conciencia de lo supremo que está en el hombre así como el ser se convierte en la conciencia del soy es decir en la medida que avancemos espiritualmente cada vez vamos a ser más conscientes de la esencia del soy que tenemos por dentro es decir más conscientes de esa guía del alma y en la medida que esto suceda el alma cada vez nos va entregando más y esa forma vamos a ser conscientes no solamente nuestro ser ni de que tenemos un alma sino que vamos a ser conscientes de lo supremo de leyes superiores que obviamente están por encima de todas estas leyes mundanas y de todas las leyes que más bien nos incitan al error ese cuento de los 10 mandamientos 613 leyes que enseñan por ahí en el antiguo testamento esas son las leyes de oscuridad de los falsos dioses las leyes verdaderas la ley del verdadero dios de la vida está en el alma si usted quiere saber de qué forma nos guía el creador de qué forma nos habla entre comillas está todo en el alma usted no tiene que arrodillarse y rezar usted no tiene que ir a un templo usted no tiene que ponerse rosarios ni camándulas solamente límpiese restaure su pensamiento deje los malos hábitos límpiese por dentro y la voz del padre en nosotros comenzará a fluir con más fuerza para guiarnos por el camino de su ley no es que usted va a tener un señor adentro metido o que el señor con barba le está hablando desde los cielos no es simplemente que esa guía la vamos a sentir con mayor lucidez porque estaremos más conectados a esa esencia y de esto habló pablo de tarso en la segunda de corintios 3 del 3 al 4 cuando dijo lo siguiente siendo manifiesto que sois carta de cristo expedida por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del dios vivo el espíritu del dios vivo es el alma en nosotros no en tablas de piedra donde se escribió la ley del falso dios en tablas de piedra los diez mandamientos desde el sinaí sino en tablas de carne del corazón entonces aquí pablo a través de toda la enseñanza que él aprendió del legado del cristo nos está enseñando que hay una ley escrita dentro de nosotros y esa ley está relacionada con el espíritu del dios vivo es decir el dios vivo escribió esas leyes dentro de nosotros no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón y usted se preguntará qué tiene que ver el corazón con todo esto pues el corazón es el órgano físico que nos conecta con la dimensión espiritual pero también con la dimensión del alma el corazón es el conector y por qué porque el corazón es el que contiene la vida ahí es donde llega el chispazo de la vida la energía del verbo que se expande por todos los universos y es el órgano que logra traspasar esas dimensiones el corazón contiene la fuerza del amor que es una fuerza que lo cohesiona todo que se expande por los universos así que es el órgano que en la medida que lo mantengamos limpio a través del palpitar del corazón no solamente vamos a enviar información a las células sino que también vamos a recibir información que procede del nucleótido de nuestras células y también de lo profundo de nuestro ser es decir habrá una retroalimentación de lo que nosotros vayamos grabando hacia el interno pero también una retroalimentación de las memorias que surgen desde adentro y dentro de esas memorias está la guía del alma entonces el corazón es el órgano que nos conecta desde lo físico a lo espiritual y a lo esencial esa voz de la conciencia no es algo cerebral como muchos creen no que la conciencia está en el cerebro no la voz de la conciencia proviene desde el alma toca el espíritu y se puede sentir en el cuerpo físico y el órgano sensorial que la percibe es el corazón y luego de que el corazón la percibe nosotros interpretamos ese mensaje con nuestro cerebro entonces vemos que hay un camino pero qué pasa si usted tiene su mente su cerebro atiborrado imágenes falsas usted no va a interpretar nada o lo va a interpretar de forma incorrecta o si usted tiene su corazón contaminado con fluidos de vicios y de cosas que lo destruyen pues usted no va a sentir nada en el corazón y si usted es una persona que ha cosechado experiencias negativas usted va a tener contaminado su espíritu y la guía del alma que siempre está no la vamos a sentir esa voz de la conciencia estará ahogada y vamos a ser cada vez más perversos el hombre que logra limpiarse logra sentir con más fuerza la voz de su interior y en la medida que la sienta y actúe de acuerdo a esa guía su avance será cada vez más contundente hacia la luz eso es el alma el alma contiene todas las memorias de la creación contiene la ley del dios verdadero y es la chispa del dios verdadero en nosotros esa es la conexión con el creador ni rezos ni religiones ni cuentos extraños esa es la realidad así que en este vídeo quise profundizar poco más acerca del alma ya que muchos me lo habían pedido y esto es lo que de momento yo comprendo y puedo compartirles acerca de esa esencia de nuestro ser espero que les haya gustado este vídeo si así fue me regalan su like me dejan en los comentarios qué opinan de todo esto y si no están suscritos les invito a que se suscriban al canal les agradezco a todos por el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo y y